Es que la madre naturaleza siempre nos sorprende en todo sentido y con el amor materno no es una excepción. Pues siempre nos demuestra como el amor de una madre es incondicional y oponente de cualquier enemigo. Un ejemplo de eso es la madre pelícano, que con tal de no dejar sufrir hambre a sus crías, con su pico raja su pecho y permite que sus crías se alimenten de su sangre. Imagínense qué dolor tener que pasar al partir tu pecho para que tus hijos puedan sobrevivir de ahí. Qué bonito mi querido Raúl, bien dicen que el amor de las madres no se puede comparar con nada.